Gracias por ver el video. Y de alguna forma traducirla al lenguaje de los colegios y después explicarle a los colegios para que puedan implementarla de la mejor forma. Les deje aquí mi correo, porque si tenemos solo una hora, después si tienen dudas, ustedes me pueden escribir y yo les puedo responder las distintas dudas que vayan a aparecer. Y tengo entendido también que les van a enviar la presentación. Así que después, para que tengan estos elementos, pues los van a poder trabajar en sus colegios también. Ustedes van a ver más adelante, en los otros requisitores van a trabajar herramientas para poder trabajar la convivencia escolar, ¿verdad? Mediación y otros elementos más. De alguna forma lo que yo voy a hablar hoy en día es cómo esas herramientas tienen que ser incorporadas al reglamento interno para que tengan una validez de serabilidad normativa y para que cuando ustedes las apliquen, la superintendencia no se las objete. Entonces, yo no les voy a hablar de cómo mostrar la convivencia escolar, porque el reglamento interno no tiene esa función. No es suficiente, pero es necesario. Porque básicamente, cualquier cosa que ustedes hagan, si no tienen su contraparte del reglamento interno, puede ser cogenada por la superintendencia y ese es un poco el motivo de esta presentación. Para comenzar, es importante que tengamos claro que en Chile existe un concepto que se denomina supremacía constitucional. Y es que los distintos órganos normativos que rigen la guía dentro de nuestro país tienen un orden jerárquico. Hay elementos que predominan por sobre otros. En ese sentido, lo que prevalece dentro de nuestra norma a nivel de país es la constitución de la República, ¿verdad? ¿Qué significa esta supremacía? Quiere decir que no existe ninguna ley, reglamento, dictamen o decreto o lo que sea, que pueda pasar por sobre algún elemento de alguna garantía constitucional. O sea, lo que está en la constitución es lo primero que debe ser respetado. Y ningún otro elemento que sea parte del ordenamiento jurídico puede pasar a llegar a la constitución. ¿Estamos claros con eso? De hecho, a propósito de lo que mencionaba antes, que mencioné que ustedes son un grupo de colegios con orientación católica. Y a propósito de eso, en los colegios y de cómo se pueden exigir todos los elementos de la religión en el alto reglamento interno, la constitución es la que nos dicta una indicación que es súper clara. Y que sí, ¿en quién existe la libertad de culto? De ahí en tanto, no existe ningún reglamento en los colegios que pueda exigirle a los estudiantes la participación en actividades de algún tipo de religión y tampoco se pueden sancionar cuando los estudiantes podrán participar de ella. No obstante eso, en los reglamentos sí podemos poner elementos de la religión católica, pero con otro tipo de enfoque. En este colegio nosotros promovemos la orientación católica. Se propenderá siempre que la comunidad autonía participe de las actividades de la orientación católica. ¿Se entiende? Uno le puede dar un énfasis, pero lo que tiene que tener mucho cuidado es que no pueden poner las palabras se obligará, es un deber o se sancionará al estudiante o al lado poder o al lado que no participe. ¿Se entiende entonces? Entonces, vamos a ir construyendo esto del reglamento interno. Luego en la Constitución de la República vienen las leyes. Leyes, ustedes conocen varias, la ley de inclusión, la ley de la segura, actos nobles, ¿verdad? La ley de violencia escolar, ahora están en el Congreso la ley del ciberbullying y otros reglamentos más, que vienen como en el segundo orden jerárquico. Luego de eso vienen los decretos, que son instruidos por el Ministerio de Educación en este caso, que pasan las leyes, dictamina reglamentos, y esos reglamentos están en los decretos. Y en cuarto lugar, se encuentra la normativa institucional. Estos son los reglamentos internos de cada uno de sus colegios. Lo que existe en Chile, mediante las leyes, está garantizado una facultad que tienen los colegios que se llama potestad disciplinaria, y que es la facultad que tienen los colegios de poder crear su propia normativa. No es necesario que cada uno de los colegios, no solo no es necesario, no debe ser que cada uno de los colegios de Chile tenga el mismo reglamento. Ustedes pueden, y la ley los avala, para que ustedes crean sus propios reglamentos, pero con algunas condiciones. La primera condición, ¿cuál es? Que sus reglamentos no pueden ir en contra de los decretos, ni de las leyes, ni de la Constitución. Entonces, muchas veces, nosotros por ejemplo, cuando nos asalamos a los colegios y vamos a ver los reglamentos internos, lo primero que hacemos es revisar los reglamentos internos. Y hacemos un estado de todas las cosas que tienen que ser eliminadas, porque claramente van en contra de alguno de estos elementos. Por ejemplo, los colegios que le ponen nota a la clase de religión, y esas notas las ponen en el lenguaje, o historia. De alguna forma de eso, contrapone un decreto. Y es que la nota de religión no puede decidir en la promoción de los estudiantes. O lo que yo acabo de decir, o por ejemplo, el colegio que es sancional a los estudiantes porque el apoderado no es un solo rol de apoderado. Si el apoderado no viene a las reuniones apoderados, el estudiante se ha suspendido. Eso contradice una garantía constitucional. Cada uno de nosotros tiene que responder por sus propios actos. Y uno puede sancionar a un estudiante por lo que hace su apoderado, porque son personas distintas. ¿Sí? Y tienen garantías distintas. O sea, el apoderado yo no puedo sancionar al apoderado por el que haga apoderado. Y el estudiante por lo que haga el estudiante, pero no puede ser el elemento cruzado. ¿Se entiende? Entonces, en la medida que ustedes no contradigan algún decreto, alguna ley, o alguna constitución de la república, ustedes pueden crear sus propias normas. Nos pasa mucho que los colegios nos dicen a nosotros, ya, pero por favor, digan ustedes cómo podríamos hacer nosotros nuestro reglamento. Y si es así, entonces cada colegio de Chile tendrá el mismo reglamento. Y si cada colegio de Chile tendrá ese mismo reglamento, no se respetaría la identidad propia de cada uno de sus colegios. Ustedes tienen la facultad que muy pocos colegios aprovechan. Y es que tienen la facultad de crear su propia norma. ¿Se entiende? O sea, la primera invitación es a eso. Una práctica que hacen los colegios muchas veces, y nosotros nos damos cuenta de ese sentido, es que van a hacer su reglamento interno, entonces se inspiran en otros colegios. Y van a las páginas web de los colegios y bajan los reglamentos. Ah, yo creo que esta red de colegios tiene que tener un muy buen reglamento, porque es muy grande, entonces vamos a copiar de su reglamento. Y bajan los reglamentos y lo copian. Pero básicamente lo que están haciendo es que están implementando las normas de un colegio que no es de su cultura, y no tiene su perito educativo, no tiene sus costumbres a su propia institución. ¿Se entiende? Es como si yo fuera a España y tomara las leyes de España y la trajer a Chile. Pero no tenemos identidades distintas, estamentos distintos, funcionamos cosas distintas. Probablemente lo que para ellos es importante, para nosotros no es importante, o al revés. Probablemente para mí, cosas muy importantes en mi colegio, pero si no están en los reglamentos, entonces no nos los puedo exigir. ¿Sí? Cuando está disimilada, entonces aprovechenla, y ocúpela. Pero solamente que no vayan en contra de los elementos que tienen que ver con la normativa y los elementos políticos existentes en el día en el país. Vamos a aclarar un concepto antes de seguir también. En Chile, en las leyes, a propósito de lo que estamos hablando, la Ley General de Educación exige a todos los colegios que tengan un reglamento interno para poder tener reconocimiento oficial. La Ley de Subvenciones exige que los colegios tengan un reglamento interno para poder impetrar la subvención. El concepto del Manual de Convivencia Escolar no existe en la ley. El Manual de Convivencia Escolar fue un concepto que acuñó Joaquín Laín cuando estaba acá en la educación. Y cuando se creó la Ley de Biología, él dijo, los colegios van a tener que tener un Manual de Convivencia Escolar. Y así el concepto empezó a hacerse como común. Y toda la gente, cuando nosotros vamos a los colegios, nos dice que tenemos que arreglar el Manual de Convivencia Escolar o que el Manual de Convivencia Escolar no me sirve. El Manual de Convivencia Escolar aquí es súper importante, sobre todo con la superintendencia encima, que ocupemos los conceptos correctos. El concepto correcto que existe en la ley es el reglamento interno. El reglamento interno contiene dentro de él al Manual de Convivencia Escolar, pero no es lo único. En el reglamento interno tienen que estar los horarios del colegio, cómo funcionan los recreos, el proceso de admisión, cómo se relaciona con los centros de alumnos, con el centro de padres, cuáles son las vías de comunicación oficial que tenga el colegio con los apoderados. Cómo van a ser las reuniones de apoderados, los premios, los protocolos, ¿se entienden? Hay muchas cosas más. Y además de eso, debe contener un capítulo que se llame Manual de Convivencia Escolar. Pero es un documento, el reglamento interno, el que contiene el Manual de Convivencia Escolar. No son documentos distintos y tampoco es que Manual de Convivencia Escolar sea lo único que ustedes necesitan, porque necesitan mucho más que solamente Manual de Convivencia Escolar. ¿Sí? Ya. Este reglamento interno tiene que tomar las relaciones de los miembros de la comunidad educativa. Un índice mínimo, básico, es lo que yo les acabo de nombrar ahora. Derechos y deberes, organigrama del colegio, quiénes son las autoridades, cuáles son las funciones que tienen cada uno de ellos, horarios del colegio, cuáles son los niveles de enseñanza, qué va a pasar con la puntualidad, qué hacemos cuando un niño llega atrasado, procedimientos en base a las faltas, digamos, qué pasa con el uniforme escolar, cuál es el uniforme escolar en el colegio, lo exigido, son como elementos mínimos. Pero ustedes a eso le pueden agregar muchas más cosas. No se queden solamente con los mínimos. Si en mi colegio, por ejemplo, tenemos, asesoramos que hay colegios de colegio, hay uno de estos colegios que es un colegio ecológico. Entonces, para ellos, el uso de los masoneros, los plásticos, el papel, el ratón, es un elemento crucial en su lentía propia de su establecimiento. Entonces, es lógico que en el apartado su reglamento interno tenga un trámito que diga de las obligaciones relativas al uso de los elementos de reciclaje, por ejemplo. Y eso probablemente al reglamento ustedes no lo hagan ningún incentivo, porque ustedes no tienen ese enfoque. Pero para ellos, sí lo tienen. Entonces, en este mismo momento, hagan ese ejercicio. ¿Qué elementos que son parte de la identidad propia de esos colegios y de la cultura escolar, cosas que ustedes hacen y que es importante que estén normadas, no están representados en su reglamento interno? Porque ellos tienen vacíos. Y eso tiene que estar después en el reglamento interno. Ya les voy a explicar después por qué. Porque tiene que ver con un sistema contraparte con el tema de la superintendencia de educación. ¿Vamos bien ahora entonces? Sí. En el reglamento interno, ¿qué cosas puedo poner? Puedo poner todas aquí esas exigencias que tengan un sustento en la normativa educacional. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de asistencia mínimo que yo le puedo exigir a un estudiante para que sea promovido al curso siguiente? 75%. ¿Por qué exigir a un estudiante 85%? Porque existe una ley que dice que para poder ser promovido la asistencia mínima es el 85%. ¿Sí? ¿Podría yo exigirle a los estudiantes que para ser promovidos en este colegio solamente serán promovidos estudiantes con un 95% de asistencia? No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Entonces, ¿qué puedo poner en mi reglamento interno todas aquellas exigencias que tiene el sustento en la ley? El mejor ejemplo es la asistencia o la edad mínima para ingresar a cada uno de los cursos. Puedo poner también exigencias que sean parte de mi proyecto educativo en la medida que no contradiga el resto de los ordenamientos políticos. Pero, por ejemplo, yo les acababa de decir en este colegio que es inconocible. Para ellos, primero, la primera pregunta, para ustedes, no votar en los subreglamentos existe como falta grave o gravísima que los estudiantes boten basura al suelo y no en el basurero. La mayoría existe, eso lo hemos revisado. Para ese colegio, que el estudiante no bote la basura en el basurero correspondiente es una falta gravísima. ¿Sí? ¿Pueden exigir eso? Uno se tiene que hacer dos preguntas. ¿Eso contradice de alguna forma las leyes? No. No hay ninguna ley que me diga que no puedo prohibir eso, ¿verdad? ¿Y tengo algún sustento o se relaciona esto con el subreglamento educativo? Sí, porque es un colegio ecológico y el subreglamento educativo sí lo manifiesto. Entonces, yo puedo condenar un reglamento interno como una falta grave y en el colegio puede ser una falta gravísima, en el colegio puede ser una falta leve y en el colegio puede que no sea una falta. Las faltas leves graves y muy graves no están estandarizadas. Hoy día la ley de obra segura sí generó y le dio una categoría de las faltas gravísimas que tiene que ver con la tentación de la integridad física o con las interacciones del colegio y a eso tiene una categoría de faltas gravísimas. Pero el resto de las cosas que no están normadas ustedes las pueden categorizar. Llegar atrasado tres veces en la semana al colegio es una falta leve grave o gravísima. ¿Qué aumenta de ustedes? No hay una ley que les diga que son faltas leve que son faltas graves que son faltas gravísimas. Eso tiene que ver con su potestad disciplinaria en la medida que no contradiga de nuevo a la normativa educacional. ¿Se entiende entonces? Sí. ¿Qué cosas ustedes no pueden poner en su reglamento interno? Aquellos elementos que sean constitutivos de algún tipo de discriminación arbitraria. La ley de inclusión estableció en forma expresa que todos los reglamentos internos de todos los colegios tienen que prohibir estrictamente la discriminación arbitraria. Vamos a hacer aquí una aclaración del concepto de discriminación. La palabra discriminación sola sin el apellido arbitraria. Solo. Discriminación solo. Ha tomado una connotación negativa. Cuando alguien le dice a usted yo he sido discriminado como inmediatamente se ve que se pone en justicia. ¿No? ¿Sí? Usted me está discriminando. ¿Sí? Si yo les vengo de ustedes y les digo que tengo una hija que tiene cuatro años pero es que es súper dotada lee, escribe, sabe tres idiomas, sabe inglés, francés, alemán, sabe cálculo, derivada, que le dé sentido que ella pase por la enseñanza básica, matricule inmediatamente en primero medio porque se aburrido la enseñanza básica y se sabe todo en la enseñanza básica. Así que le doy una prueba, ah, no, esto es una prueba que cumplió todos los que he dicho así que matricule en el primero medio. ¿Quién me va a responder ustedes? Tiene cuatro años. ¿No puede? ¿Me están discriminando? Yo quiero entrar a su colegio técnico. Ustedes en un liceo técnico parten de séptimo básico. Incriban a mi hija aquí. No, no la voy a inscribir. ¿Me están discriminando? ¿Sí o no? Discriminar es distinguir, es separar, es discriminar, pero lo negativo no es la discriminación, es la discriminación sin base. Si usted y yo voy con mi hija de cuatro años y usted no la matricula, me está discriminando, yo sé que es una injusticia. No es una injusticia, la ley dice que para entrar al primer año básico tiene que tener seis años cumplido el 30 de marzo, tú iba a tener cuatro años, no puede entrar y a primera base tiene los cursos sucesivos. ¿Se entiende? Entonces, ¿me está discriminando? Sí, me está discriminando, pero me está discriminando con base política. ¿Sí? Cuando ustedes no dejan que el estudiante de menos del 85% de asistencia pasen de curso, también están discriminando. Sí, fíjense lo que hacen, los 85% de arriba pasan de curso, menos del 85% no pasan, que están discriminando. ¿Pero eso no es justicia? No, porque está en la ley porque todos sabíamos en forma previa que eso se podía implementar en el ejercicio de años para las. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está prohibido? Es la discriminación arbitraria y ¿qué es la discriminación arbitraria? La discriminación sin sustento. ¿Sí? El 12, ¿qué discriminación arbitraria vemos nosotros en el reglamento interno? Uniforme escolar, generalmente donde más discriminación arbitraria hay, uniforme escolar, vestimenta para educación física, se prohíben estrictamente el uso de camisetas de fútbol en los niños. ¿Sí? ¿Por qué están discriminando las camisetas de fútbol? Los años pueden ir con camisetas de tenis, pero no de fútbol. ¿Por qué discriminan las camisetas de fútbol? ¿Hay algún sustento jurídico para discriminar las camisetas de fútbol? ¿Ninguno? Entonces yo de verdad puedo venir conmigo en camisetas de fútbol donde va aquel jota y cuando va, no voy a hacer nada porque no está prohibido. Pero con la discolocura no puedo venir. ¿Sí? ¿Cómo puedo redactar eso? Porque yo entiendo que ustedes quieren hacer en ese reglamento. Pero ¿cómo lo podría redactar para que no se discriminen a la arbitraria? Hacerlo al positivo. El uniforme que tenemos nosotros es este. Solo podrían ser usados la polera oficial de deporte del colegio y no se permiten otro tipo de poleras deportivas. ¿Sí? ¿Está perfecto? No estoy discriminando. Arbitrariamente. Estoy haciendo una regla que tiene que ver con el uso de mi uniforme y con la prohibición de cualquier otra cosa que no sea mi uniforme. ¿Se entiende? Ya. Lo mismo pasa con los cortes de pelo. Se lo lleve el corte de pelo a los futbolistas. Por favor. ¿Sí? A los futbolistas hay una con otra un tema negativo con los futbolistas. Generalmente. Si es un... Y aquí nos voy a contar otra cosa con la que siempre nos encontramos mucho y es la discrepancia que existe entre el reglamento interno y el proyecto educativo. Nosotros cuando asesoramos a los colegios les pedimos que nos manden todos los documentos. O sea, partimos con el proyecto educativo. Hay un estudio que dice que el 95% de los proyectos educativos de Chile son iguales. Porque hacen lo mismo. Le copian el proyecto educativo de otro colegio. Bueno, pero independiente de eso. Entonces cuando los leemos nos encontramos con las mismas cosas. En nuestro colegio se promueve la educación integral. ¿Lo tienen ustedes? Hay aprendizos. Se promueve la educación integral. Libre de todo tipo de discriminación. Apelamos al desarrollo de los niños como personas plenas en su individualidad. ¿Verdad? Que cada uno de ellos pueda formar su proyecto de vida. Son frases comunes. Y dentro de eso algunos se inspiran y se inspiran mucho. Reconocemos la individualidad de cada uno de nuestros niños y si son católicos como hijos de Dios. Sí, que también lo leo mucho. Que donde no se distingue ni por raza ni condición socioeconómica. Apelamos a un proyecto educativo inclusivo. Es así. Y después nos va a arreglar el ambiente interno y está todo prohibido. Se prohíbe de las cosas prohíbe solo podrán venir las niñas con el jumper a darle corte de pelo. Se prohíben los colos rojos solamente están autorizados los azules. Se prohíbe la entrada a las dependencias del colegio que no están autorizadas. El límite de que está a la otra hora no puede quedarse en el colegio más tarde está a la otra hora. Está todo prohibido. Está extremadamente regulado y en el reglamento interno uno no ve que de verdad garantice o que reconozcan la individualidad de cada niño. Sino que se ve lo contrario. Se ve la estandarización de los niños. ¿Sí? No es un juicio de valor de cuál es mejor que la otra. Solamente estoy diciendo que esto tiene que ser coherente. El proyecto educativo tiene que ser coherente para el reglamento interno. El reglamento interno de una u otra forma es aquel documento que viene a proteger el proyecto educativo. Si yo mi proyecto educativo digo que mi colegio es ecológico y mi reglamento interno tengo que tener deberes asociados al mundo ecológico y sanciones para que el estudiante que no respete el proyecto educativo. ¿Se entiende? Si mi colegio dice que es un proyecto católico o sea, mi proyecto educativo dice que es un proyecto católico mi reglamento interno tendrá que tener sanciones a aquellos estudiantes que no respeten los símbolos católicos de mi colegio. Esa es la coherencia. ¿Sí? Si mi colegio dice, si mi reglamento si mi proyecto educativo dice que nosotros educamos a los niños en base a la disciplina y a la alta exigencia mi reglamento interno tendrá que ir de la mano con eso también. ¿Sí? Ahí hay una coherencia. Pero si usted en su reglamento interno tienen elementos que no tienen sustento en la ley o que no tienen sustento en su proyecto educativo ¿en qué se transforman? En la discriminación de la dictadura. Fíjense en lo siguiente. En la ley no existe el concepto de reunión de apoderados. No hay ninguna ley o decreto que diga que los colegios pueden hacer reunión de apoderados. Ninguna. Eso no existe. Todos los colegios están reuniendo apoderados. ¿Sí? Y además queremos exigir a los apoderados que vengan a reunión de apoderados. ¿Va? O de que no venga. Entonces ahí viene la... Apoderados a reunión de apoderados estudiantes no podrían que salga al colegio el día siguiente. Cosas de ese tiempo que no se pueden hacer pero uno las den cuenta. Si yo quiero exigir a los apoderados que vengan a reunión de apoderados y que esa noción de la discriminación no necesitaría ¿en qué debiese haber en mi proyecto educativo? Apoderados Algo que habla de que en este colegio nuestro proyecto educativo se sustenta en el trabajo de familia-escuela con tanta participación de nuestro apoderado en cada una de las actividades que el colegio promueve y realiza y ahí uno habla de lo necesario que es para mi proyecto educativo el compromiso de los apoderados. ¿Se entiende? Si yo en mi proyecto educativo digo que es fundamental para nosotros que los apoderados vengan y participen después en el reglamento interno yo le puedo exigir a los apoderados que vayan a reunir los apoderados todos los meses. Y no es discriminación arbitraria porque tengo un sustento en mi proyecto educativo. ¿Se entiende entonces? Coherencia lógica sin pasar por encima de los ordenamientos jurídicos que fueron las láminas que vimos antes. ¿Vamos a que no estáis? ¿Sí? Ya. Puse esta imagen porque gráfica de alguna forma qué es el reglamento interno para los colegios para la comunidad escolar sobre todo para los profesores y los asistentes que trabajan en cada uno de los colegios. Si las gotitas de agua son las sanciones que puede acusar la superintendencia de educación el reglamento interno es el paraguas que me protege. ¿Sí? En la medida que nosotros como funcionarios del colegio nos movamos dentro del reglamento interno vamos a estar siempre protegidos. Y en la medida en que yo me salga del reglamento interno me voy a mojar. ¿Sí? Vamos a profundizar este concepto. La superintendencia vamos a devolvernos de esto no es larga. La superintendencia de educación es la entidad fiscalizadora del mundo educacional que tiene por norma y por principal función fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional. Esa es su labor. ¿Verdad? Entonces ellos tienen que realizar que ustedes cumplan con todo esto que cumplan con la constitución que cumplan con las leyes que cumplan con los decretos y es como en esto que cumplan con su propio reglamento interno reglamento interno que les diera la posibilidad a ustedes de hacer. ¿Sí? La superintendencia no les puede exigir a ustedes nada que esté por fuera de eso. ¿Sí? Y además creo que es muy importante es que a diferencia del Poder Judicial en Chile la superintendencia como entidad fiscalizadora solamente puede fiscalizar la forma y no el fondo. Vamos a poner un ejemplo. En su reglamento interno ustedes dicen que el protocolo de violencia escolar cuando un estudiante sea víctima de alguna situación de violencia escolar el colegio dispondrá de medidas de apoyo para ese estudiante. ¿Ya? Eso es lo que dice el reglamento interno. O sea, se ha adquirido el protocolo de violencia escolar la superintendencia va a previsar y le va a decir ya, usted aquí dice que usted va a disponer de medidas en apoyo del estudiante que ha sido víctima. ¿Sí? Sí. ¿Implementó alguna medida de apoyo? Sí, simplemente una. ¿Cuál es? ¿Qué hizo? Deriva el estudiante habla con la psicóloga. Muestra mi garácta de algo que yo. Sí, aquí está. Perfecto. La superintendencia dice, cheque, cumplió con lo que el reglamento interno dice. Lo que la superintendencia no puede hacer es entrar en el fondo que vendría a ser a decir, usted debió haberlo mandado a cinco sesiones porque en una sesión el niño no va a restablecer todo el daño del que sufrió en la situación de bienes secundarios. ¿Se entiende? En el fondo la superintendencia no puede entrar. Solamente se tiene que quedar en la forma. Pero como es su único víctima de acción son exagerados en la forma. Si el protocolo dice que el mismo ejemplo cuando un estudiante sea víctima de bienes secundarios el encargado de convivencia escolar se reunirá con el estudiante para establecer las medidas de apoyo pedagógico. Ese día el encargado de convivencia escolar no estaba. Estaba en el seminario telefónico. Hubo una situación de violencia escolar y van a seguir el protocolo y lo atienden el inspector del colegio. Hace la misma reunión que dice el protocolo y se reúne con él y deriva a las medidas de apoyo que va a recibir el estudiante. Bueno, para la superintendencia es un incumplimiento de la normativa. Y lo que uno lo va a llevar a ser ilógico la superintendencia no tiene esos en absolutos. De hecho, un ejemplo que se le cae a los profesores y es muy interesante es lo siguiente. ¿Qué pasaría si ustedes controlan la velocidad en la carretera un bombero? El bombero lo detiene pásenme su documento a ustedes y a su velocidad. No están habilitados con la ley a hacer eso. Así, de la misma forma que parece ilógico que un bombero no controle la velocidad es que en el colegio si el reglamento dice que no va a ser explicado la convivencia escolar no haga una persona distinta. En los colegios uno no puede parecer de criterio lógico oye, pero si es lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque la normativa no está establecida de esa forma. ¿Se entiende? Hay que ser super apegado a la norma. ¿Sí? De ahí entonces que su reglamento interno ponga el encargado de convivencia escolar coma o algún miembro del equipo de convivencia escolar o el encargado de convivencia escolar o que lo subrolle o el encargado de convivencia escolar o el inspector general o el director. O sea, dense alternativas porque siempre puede pasar que hay una persona implicada y no esté. Ya, volvamos a esto. Entonces, de lo que ya dije recién acordémonos de cosas. La superintendencia fiscaliza la forma y en el fondo, ¿sí? Pero en la forma son súper estrictos. La superintendencia no tiene equipos. Esto es súper importante porque sobre todo en Santiago esto pasó mucho al año atrás y ya se detuvo en la última administración pero pasó por cinco años aproximadamente. La superintendencia de educación no tiene la facultad de poder contradecir una norma o decisión que haya tomado el director de su colegio. Entonces, ¿cómo se llama la superintendencia de esta obra? Se volvió el nombre de la vida, Ryan. ¿Pero el nombre de la que se llama? No. 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 Usted es el director de su colegio y va el señor Ryan a su colegio superintendencia de educación y va un niño de tres de cinco años pasando y usted le dice Robertito no está excursado del colegio. Váyanse del colegio al tiro. Excursado. ¿Por qué? Porque yo quiero estar excursado del colegio. Y está el señor Ryan al lado de él. Aunque le mueran las manos de poder decir no, director, usted no puede hacer esto y yo se lo prohíbo. No se lo puede prohibir porque la superintendencia tiene la facultad de fiscalizar pero no tiene autoridad sobre los directores de los colegios. ¿Se entiende? Los pueden sancionar a ustedes pero no pueden entrar a un colegio y tomar decisiones en el colegio. ¿Se entiende la distinción? Ya. ¿Por qué explico esto? ¿Qué es lo que pasa con los colegios de hoy día con la superintendencia? El colegio expulsa al estudiante o le carcela la matricula. Esto llega a la superintendencia. Y el procedimiento está mal hecho. No siguieron ninguno el paso del protocolo, no respetaron los plazos, no hay evidencia, el debido proceso está respetable. La superintendencia no puede hacer, yo sé que lo ha hecho, pero no puede llamar al colegio y decir, oiga, esto está mal hecho, usted va a tener que reintegrar al estudiante al colegio. Eso no lo puede hacer. Y si lo hace, usted diga, le recibió al superintendencia, usted no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer y que sí lo ha hecho y lo siguen haciendo es decir, señor director, su procedimiento está mal hecho. Si usted sigue avanzando con esto, yo voy a hacer un procedimiento sancionatorio y la multa más alta que usted podría llegar a pagar por esto es de 50 UTM, cerca de 20 y tantos millones de pesos. ¿Sí? Tiene una opción, le doy una opción. Revierta la decisión, o sea que el niño vuelve al colegio, el niño vuelve al colegio y yo voy a hacer como que aquí no ha pasado nada y no le cobro la multa. Pero si usted sigue avanzando con esta cancelación de matrícula que yo no voy a cobrar la multa. ¿Se entiende? Eso sí lo pueden hacer. ¿Sí? Hay muchos colegios que dicen, chuta, 25 millones de pesos, no, ya, nos volvamos al niño al colegio. Pero yo también he visto otros colegios que dicen, ¿sabe qué? Adelante. En este caso ha sido del terror, nos va a hacer más daño que el niño vuelve o que el niño no siga, yo decidí con mi decisión. En ese sentido la única autoridad en Chile que puede llegar al colegio y decirle no, 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 usted el niño vuelve al colegio, ¿quién es? La justicia. Si los papás demandan al colegio, en tribunales, ¿sí? No en los superintendencias, en tribunales, el juez puede determinar que el niño se ha reintegrado al colegio. ¿Sí? De hecho, aquí hay unos colegios particulares solucionados y ustedes le tienen más miedo a la superintendencia que a la justicia. En los colegios particulares pagados los apoderados no van a la superintendencia. Van a la justicia. ¿Sí? Ahí sí está lleno de demandas y de niños que han sido adoptados a los colegios porque la justicia lo va a determinar. ¿Se entiende entonces? Esta imagen yo la muestro mucho con los profesores. Cuando nos toquen en los colegios, la mayoría de los profesores dependen del colegio del nivel de vulnerabilidad y de contexto en el que se encuentre, se sienten desprotegidos. Se sienten que la norma o que la ley de alguna forma se volvió garantista hacia los estudiantes crecen los apoderados y que todo lo que ellos hagan no pueden hacer nada porque si hacen algo está prohibido o está sancionado. Esa toma la sensación que tienen los profesores. Y al tener esa sensación se genera una actitud super negativa hacia la confidencia escolar y es que finalmente y es que finalmente me quedo sin hacer nada. ¿Para qué voy a llamar al apoderado? Voy a tener que aportar que el apoderado me griten, que me enferma, que me llega a la barra. O sea, al final el colegio igual no puede ser sancionado al estudiante y no le van a hacer nada. El estudiante está escuchando estar en el celular en la mano con el celular en la... ¿Para qué no hay que llamar la atención y se lo voy a quitar? O sea, al final lo voy a anotar en el libro de clase y el colegio no va a hacer nada. Hay dos niños peleando en el patio y mejor algo como que no oí. Porque si me bebé me meto y me quedo con la confidencia escolar después me van a estar llamando a las entrevistas y da lo mismo porque al final ese niño no va a dar a hacer nada. ¿No lo han escuchado? Ya. Ese no me va a dar a hacer nada o da lo mismo porque la ley va en contra es la segunda imagen. Es esa. Si un profesor frente a una situación de violencia escolar actúa fuera de la norma efectivamente se para allá y hace lo que a él le parece que es no adecuado hacer y no lo que el reglamento interno dice efectivamente va a estar fuera de la norma el abogado va a ir a la superintendencia la superintendencia va a poder sancionar al colegio. ¿Sí? Pero si el profesor hace y reacciona pero reacciona en base a lo que su reglamento interno dice y lleva a cabo los procedimientos y los protocolos y no se salen ahí va a estar super respaldado con la acción del colegio y la superintendencia no va a poder sancionar al profesor ni al colegio. ¿Se entiende? Nosotros tenemos varios colegios que ya han transitado hacia ese escenario donde los colegios se han empoderado sobre el reglamento interno los descargados con convivencia escolar no toman ninguna decisión sin ir a leer uno de hecho se cuenta con reglamento y cuando va al colegio reglamento interno rayado con banderita el reglamento con convivencia escolar ya saben qué página está el protocolo o el tema de las faltas leyes se saben algunos hasta los números el artículo 280 dice eso es lo que hay que hacer eso es apropiarse y eso es actuar en base al reglamento interno entonces en base a lo que van a aprender en las siguientes expositores que vengan después de mí cualquier cosa que trabajen con ellos y ustedes quieran implementar en su colegio para implementarlo bien y estar respaldados que tienen que hacer incorporarlos los reglamentos internos los reglamentos internos hoy día para que tengan una magnitud el más chico que hemos hecho nosotros el más chico tiene 140 páginas hoy día el más chico hay nueve protocolos que hay que incorporar están las medidas de educación perubularia hay un sinnúmero de reglamentos más el más chico tiene 140 páginas para poder cumplir con toda la normativa educacional si ustedes tienen el reglamento interno de 20 páginas claramente no están cumpliendo con la norma y se está quedando y está dejando su comunidad educativa afuera de la taragua ¿sí? ¿por qué? porque si yo en general en general tengo un par de faltas leves graves pudiera haber unas pocas normales un par de procedimientos y nada más si después quiero aplicar la mediación que van a aprender nos adelante o quiero la resolución pacífica del conflicto o si quiero que el estudiante venga al sábado a la mañana a completar el horario que faltó el plazo que llegó atrasado o quiero que vaya después de la clase para los niños más chicos ayudar a la profesora con los niños más antiguos como un trabajo colaborativo o si quiero que el apoderado venga con su hijo a hacer un taller en el pueblo todo eso que ustedes quieran hacer después para poder hacerlo bien y que nadie en ningún de ustedes tienen que estar en su reglamento después me salta una duda porque porque claro yo creo que efectivamente todos los reglamentos internos que van apareciendo son todos muy parecidos porque yo creo que uno intenta buscar algún lugar desde donde pararse y de repente colegios que no tienen tantos recursos y no tienen por ejemplo para poder tener la asesoría legal para poder armar un reglamento interno lo que hacen es tomar un reglamento interno de un colegio que hiciste una asesoría legal pero para poder apropiar este reglamento interno y hacerlo parte de la identidad del colegio qué tipo de asesoría o apoyo con qué tipo de asesoría y apoyo o no sé si necesariamente tiene que ser particular o no puede contar el colegio para poder elaborar su reglamento interno de una buena manera solo con las circulares de un ministerio o solo con lo que pasa es que las circulares de las universidades de la asesoración los rochadores establecen el marco de lo que es lo mínimo que tienen que contener y que es lo que no pueden contener pero ellos no pueden de hecho nosotros continuamos a la reunión de la superintendencia y ellos nos cuentan nosotros lo que los colegios les piden así como por favor entregueme usted superintendencia un reglamento de un tipo para nosotros implementarlo y saber que no estamos veniendo a las patas con lo que vamos a hacer pero si hace la superintendencia si era eso estaría tentando contra la potestad disciplinaria que fue el primero que viene el reglamento y la ley el reglamento de acompañamiento del colegio paso a paso para guardar esto porque si no igual instancias particulares asesorías particulares menos asesorías de parte del ministerio de la superintendencia pero tiene que ver no es que no lo quieran hacer es que quiero explicar un concepto ¿ha escuchado esto de que en Chile existe la libertad de enseñanza? y que en Chile existe constitucionalmente estar a garantía de los apoderados de elegir la educación para sus hijos ¿han escuchado eso? ya ¿cómo el estado garantiza a los apoderados poder elegir la educación para sus hijos? el estado por norma tiene la obligación de la educación pública para los municipales ahora de los servicios que pueden hacer esta educación de que sea laica abierta o inclusiva y que se yo pero entonces ¿cómo yo garantizo que los apoderados pueden elegir entre un colegio católico entre un evangélico entre uno masoz o entre uno ecológico y es promoviendo la diversidad de proyectos educativos cuando el estado por medio de superintendencia del ministerio empieza a dictar reglamentos aunque sea de forma colaborativa lo que va a estar haciendo es que va a estar uniformando a los colegios y eso es inconstitucional entonces por eso es que nunca pueden ellos entrar de esa norma ellos solamente pueden limitarse a tratar de dar como sugerencias estos documentos que se llaman orientaciones pero no pueden ser no pueden estar a dictar formatos porque van a uniformar y se uniforman van a estar atentando porque si todos no se toman los colegios se vuelven iguales como yo como apoderado voy a poder elegir y eso es todo igual y todo exige lo mismo ¿se entiende entonces? no lo van a hacer pero no lo van a hacer justamente para que ustedes puedan ejercer su derecho de poder establecer sus propias normas en el colegio y ahí lo otro claro si tú me preguntas asesoría no hay otra forma y lo otro es el ensayo rol que es medio caro es de las multas pero yo quería hacer una consulta respecto a hoy día la política nacional de convivencia tiene un enfoque formativo está colocando no sancionador ni castigador y ahí hay un traspaso pero a mí me surge la duda respecto a lo que tú planteas a la legislación en casos que son fenómenos que ocurren en los colegios que tienen que ver con la droga y el alcohol que si bien hay un aspecto formativo que yo puedo acompañar también hay una exigencia legal por ejemplo si hay una piña si aparece droga y es importante discernir bien tanto para los educadores como para saber cuándo tengo que asistir y la ley se tiene que hacer presente en el colegio y en qué momento también dar paso al formativo previo y esto lo digo también porque ha habido momentos mediáticos en algún momento no recuerdo qué colegio era que citaron a los carabineros en la alianza francesa entonces me parece porque está incluido en el tema de la... ¿sí? ¿todo lo que voy a hacer? ¿estoy discutiendo? ¿no? ¿sí? Es una pregunta súper específica pero ¿existe alguna ley de cierto o algo de los normativos respecto a la regulación de las relaciones amorosas en la... ¿está decir? Ya voy a responder las otras preguntas y voy a... miren no voy a responder en todas las minas más ¿ya? para que no den el hilo pero créanme que no voy a responder ya, ya dejamos claro entonces la importancia del reglamento interno que no pueden atentar contra el resto de los elementos del ordenamiento político que ustedes para moverse seguramente y que a su interés no les digan a ustedes que tienen que moverse dentro de su reglamento interno que su reglamento interno se tiene que apropiar de su proyecto adutativo y que tienen que completarlo con las cosas que sean parte de su propio sello ¿verdad? eso es lo primero que hay que crear como mensaje clave existe un concepto que se llama que es el interés superior del niño y el niño como sujeto de derecho y es un concepto activo desde el año 89 que era la convención de los derechos del niño pero eso no había entrado en los colegios como fuerza entró con la obra segura cuando se discutió el proyecto de ley de obra segura quedó de manifiesto que los niños tienen que ser tratados como sujetos de derecho y por lo tanto al ser sujeto de derecho le corresponden a ellos los mismos derechos que a nosotros los adultos ¿sí? un ejemplo que hago yo siempre tengo 15 minutos que hacemos siempre y que es muy gráfico para todos para todos nosotros entender esto tiene que ver con la cómo se controla la velocidad en Chile yo al menos en cuartos partes por el acceso de Lucía no estoy orgullosa de eso pero no tengo experiencia por eso por ejemplo ya pero cuando un carabinero uno lo detiene por ese procedimiento ¿qué garantías constitucionales hay? primero hay un derecho a la presunción de inocencia no basta con que el carabinero diga que yo iba el acceso de Lucía lo tiene que demostrar tiene que haber una prueba a ver quién es un velocímetro si el carabinero yo paso por el lado de un auto carabinero el acceso de Lucía lo delante es 150 él va 120 claramente yo el acceso de Lucía si no tiene un velocímetro de lavanda no va a poder con los esfuerzos usar un parte porque su testigo de ellos solo no es suficiente ¿se entiende? necesita una prueba que respalde su que hacer vaya y va a doctor al colegio por inmediato yo no puedo sancionar a los estudiantes si no tengo la prueba el solo relato de un profesor no es suficiente al menos otro lado de un testigo o al menos otro tipo de prueba presunción de inocencia segundo tengo derecho a la defensa el carabinero no me cobre la muerte de forma inmediata yo le le hago los 80 mil pesos del parte y yo me cita a un tribunal con un jugado de policía local y yo tengo la posibilidad de un jugado de policía local de defenderme y decir ¿sabes qué? yo iba a hacer 150 porque venía a bancar todos unos lanzas atrás que me rompieron el vidrio de hecho ahí está el vidrio que ha auto roto y por eso yo hice su velocidad el juez verá si me creen o no me creen y verá si me disminuye la falta o no la falta o no pero yo tengo derecho a la defensa ¿se entiende? hay alguien que me escucha ¿si? pero el colegio debe ser igual para sancionar a un estudiante tenemos que garantizar su derecho a la defensa el que cuando yo pienso eso de la velocidad yo sé lo que me puede pasar ¿me van a quitar la licencia de conducir? ¿me pueden llevar presa en ese momento? no y yo sé eso es una forma previa ¿por qué lo sé? porque la ley lo dice ¿qué me van a hacer me necesitar un jugado de policía local? ¿y qué es lo máximo que me puede pasar? la multa es un rango de multa la multa va desde 30.000 hasta la 150.000 pesos y si es reiterativo va a quitar la licencia de conducir ¿verdad? eso yo no sé porque está el credero puede crear una sanción diferente en ese momento que se le ocurrió una sanción y a usted lo que va a hacer entonces es que va a ir mañana a dar una charla a la escuelita de los ecuatos y esa es su sanción ¿puede ser eso? porque no está de ley tengo derecho a que yo conozca el procedimiento a que conozca la sanción en la que me voy a disponer en los colegios tiene que ocurrir lo mismo el estudiante solamente se le debe de aplicar la sanción y las medidas que están en su reglamento interno los profesores o los que van a comer esa palabra quien sea lo pueden innovar una medida que se le ocurre en ese momento por muy innovadora e interesante que la medida sea y por muy positiva que sea ¿se entiende? está usted llegando a pasado todos los días de la semana va a venir el sábado de las 9 a las 1 y va a ayudar a la auxiliar a poner la silla puede ser perfecta con una buena medida formativa y aprendizaje pero si no tiene el reglamento interno no lo puede aplicar ¿si? eso es que los niños sean sujetos de derechos y le corresponden a ellos los mismos derechos que le corresponden a nosotros los adultos y cuando nosotros decimos esto en los colegios dicen ya pero eso de octavo se lo saldría o de quinto se lo saldría porque un niño primero básico ¿cómo sabe defenderse? un niño primero básico la respuesta está en el siguiente ¿cuándo no empieza a ser persona en el primero básico? ¿cuándo no empieza a ser persona en el primero básico? desde bueno ahí desde que naco desde la profesión pero desde el momento cero ¿verdad? pero siempre yo no soy persona cuando me dolé o cuando pasé a quinto básico soy persona siempre y me corresponden siempre los mismos derechos en los colegios uno tiende a los niños en general por nuestra cultura esto aquí estamos todo metido uno tiende a ver a los niños como sujetos de cuidado de protección donde yo solamente lo cuido y lo protejo pero las decisiones las tomo yo y aquí hay que pasar y transitar a los niños como sujetos de derechos donde hay que consultar su opinión considerar sus derechos y respetar sus garantías constitucionales ¿sí? ya vamos a entrar ahora a lo que decían recién las preguntas ya entonces bueno con todo lo que explicamos antes ¿cuáles son entonces las medidas que yo puedo aplicar a un estudiante cuando un estudiante comete una falta? a una segura le fue súper claro y esto es esto no tiene bemoles o grises esto es blanco y negro ¿sí? a una segura le fue súper claro que cuando un estudiante se le va a aplicar una medida disciplinaria o una sanción se debe respetar el debido proceso ¿les gustan su palabra? sí y el debido proceso es un procedimiento donde se garantizan todos los elementos que yo le dije antes el derecho a ser informado el derecho a presunción de inocencia el derecho a la defensa de hecho voy a adelantar un poco se los voy a mostrar estas son las etapas de un procedimiento sancionatorio tiene cinco pasos les voy a volver a tener más detalles ¿sí? pero me quiero explicar algo tengo que notificar al estudiante del inicio del procedimiento sancionatorio usted le pegó usted Roberto le pegó a Nicolás esto es una falta grave según nuestro reglamento interno entonces vamos a iniciar el procedimiento sancionatorio en ese momento todavía no le aplicó la sanción solamente lo notificó ¿sí? Roberto tiene un plazo para defenderse que no puede ser menos de tres días tres a cinco días para presentarse un descargo Roberto y su mamá o su papá son poderados ¿sí? luego de eso el colegio resuelve ya Roberto usted presentó su defensa yo lo escuché pero en base a esto le vamos a aplicar la sanción y se va a ir suspendido cinco días frente a eso Roberto tiene otra instancia más que es la solicitud de reconsideración donde él me dice por favor reconsidera no me suspendan cinco días supérdame uno o ¿sí? me pide y uno garantiza y después estos son dos plazos y después de eso yo resuelvo finalmente y digo no, ya Roberto mire tiene razón consideré y no va a ser tres días va a ser un día ¿cuánto me demoré en ese procedimiento sancionatorio? al menos al menos tres, seis, nueve doce días a miles o sea más de dos semanas ya es un tema en un cara de pacto que es exigente desde abril si no lo han hecho ustedes que su tema no se doble porque entonces están cumpliendo la norma y puede ser sancionado por eso que interese ¿sí? ya me devuelvo ¿dónde está el manejo de esto? está en esta palabra el procedimiento sancionatorio solamente se aplica a las sanciones o las medidas disciplinarias entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer en los colegios? distinguir que no todo lo que nosotros en los colegios hacemos son sanciones cuando el estudiante es citado a hablar con el psicólogo eso no es castigo es una medida de apoyo cuando el estudiante se le pide que le pida disculpas al compañero no es un castigo es una medida de apoyo si yo al estudiante lo derivo a un taller donde se le van a enseñar resolución pacífica de conflicto o tolerancia de la frustración o al papá lo va a visitar un taller de habilidades parentales esas son medidas de apoyo pedagógico les he dado varias tareas en estos momentos a sus reglamentos internos pero esta es una gran tarea que tienen que hacer y es que tienen que en su reglamento ir y distinguir qué son sanciones y qué son medidas de apoyo pedagógico ahora la principal la principal exigencia para que distinguir una de otra es el carácter de voluntaridad de la medida las sanciones son obligatorias si yo le digo a un estudiante iniciamos procedimientos a un sanatorio y después de todas las etapas le digo tú te vas suspendido tres días pero no tiene opción de decirme que no está suspendido tres días no hay la genética no obstante las medidas de apoyo pedagógico para que tengan la categoría de medidas de apoyo pedagógico tienen que ser voluntarias entonces Roberto mira le pegaste a tu compañero vamos a aplicar una medida de apoyo pedagógico necesitamos que entiendas que esto no está bien hecho y que te pida disculpas a Nicolás y Roberto va a tener que acceder de forma voluntaria ya bueno ya le dio el texto pero si Roberto también me puede decir no pienso pedir disculpas porque te quedaron besando me iba molestando y se lo merecía bueno yo registré la hoja de vida que se le sugirió a Roberto la aplicación de un medio de apoyo pedagógico y él la resta ¿se entiende? ¿para qué? para quedar resguardado y ahora os contesto las dos preguntas que me habían hecho no están prohibidas las demostraciones de amor o de coroleo en los colegios pero yo voy a volver a esto acá aquí uno va uniendo varias cosas me falta pida esto ya el interés unión del niño este concepto cuando uno lo usa bien nos ayuda mucho yo no puedo prohibirle a los niños que corolean en el colegio como una prohibición de solamente de la vida como amorosa pero yo sí puedo decir que de acuerdo a la etapa que se rodea los niños o sea me voy a decir lo que dije no puedo prohibirlo sin nada así ya sé casi están prohibidas las demostraciones de coroleo en el colegio a secas pero si yo no miro desde el interés superior del niño y digo que los niños están en una etapa de desarrollo en la que se debe proteger y que las relaciones de pareja son relaciones que requieren de cierto grado de madurez y en ese sentido el colegio abordará las manifestaciones de relaciones amorosas dentro del colegio ¿se entiende? no desde la vida y lo puedo abordar y lo puedo prohibir y lo puedo transformar una falta pero siempre como desde el enfoque del interés superior del niño que básicamente este también debe ser el enfoque correcto no solamente lo único que se dé peso porque no me gusta que los niños se den peso sino porque no es normal que un niño de incentivo básico lo esté probando como un niño de cuarto medio y que estén ahí focosamente en el patio tengo que proteger a la niña de incentivo básico ¿se entiende? si yo voy a juntar a los amigos que me dé porque se me solicitó como un protocolo de redención de la violencia en las relaciones amorosas en el establecimiento pero la verdad es que nunca supe si es que había realmente como alguna normativa como desde el decreto o las leyes como que o desde el INEDUC que indicara que era necesario en los colegios como los colegios deben tener un protocolo de redención de la violencia en el colegio que se amplió no hay que tener un protocolo de violencia escolar y la violencia en el colegio es un tipo de violencia escolar lo que yo recomiendo en los protocolos de violencia escolar uno tiene que partir definiendo todos los tipos de violencia que ese protocolo va a votar entonces uno tiene bueno ahí violencia física violencia psicológica violencia a través de medio tecnológico violencia de género violencia en el colegio ¿se entiende? tú puedes poner distintos tipos de violencia pero no puede ser este protocolo que es un protocolo frente a la violencia se va a activar pero no solo como uno frente a las relaciones de coroleo porque si no también puede ser visto como de manera discriminatoria pero yo lo meto dentro de todo el tipo de violencia como un solo protocolo ¿y por si ahora está la ley de violencia en el coroleo como dentro de la violencia no, si todavía eso todavía no está como el ámbito de lo que se está ya pero desde el foco de interés y ahora lo que tú mencionabas estos elementos no son excluyentes de hecho lo que la ley establece establece que para la la ley de discusión cuando habla de la cancelación de matricula y de la exclusión dice el director deberá representar al apoderado en forma previa el riesgo de haber caído en la cancelación de matricula y deberá demostrar que el colegio aplicó medidas de apoyo pedagógico favor del estudiante entonces este es un listado ejemplo voy a hacer un paréntesis aquí aquí hay un listado de medidas de apoyo pedagógico y aquí hay un listado de medidas disciplinarias este es la lámina más famosa de la presentación pero pero quiero decir algo lo único de todo esto que está acá ya salió esto lo único de esto que existe en la ley como nombre es la expulsión y la cancelación de matricula el resto no existe en la ley en todo su colegio hay condicionalidad ¿no? en eso no existe ninguna ley así que no existe la reunión de poder porque ustedes tienen condicionalidad porque existe el año cuando yo era chica uno podía quedar condicional en el colegio o sea dos años digo ¿por qué no va replicando el reglamento que heredó? ¿sí? ¿por qué les quiero decir eso? porque ustedes pueden crear sus propias sanciones y pueden crear sus propias medidas de apoyo pedagógico esto no es un listado taxativo ni es el único listado ustedes pueden tener un listado de 20 sanciones y 5 medidas de apoyo pedagógico o 30 medidas de apoyo pedagógico y dos sanciones ¿se entiende? ¿por qué? porque ustedes tienen la libertad de crear su propio reglamento interno ¿no cuesta hacer eso? que es lo único que no pueden hacer ir contra las leyes y las normas y los ordenamientos jurídicos entonces yo no podría por ejemplo poner como una sanción que el estudiante se quede en ayunas dos días enteros atento contra todas las garantías de ese estudiante ¿verdad? entonces no lo podrán crear como una sanción ya todo lo que pensan hoy día tiene que estar acá mediante pedagógico mediación talleres arbitraje negociación bueno lo que sea acá ¿qué es la ventaja de la medida de apoyo pedagógico? no requiero de procedimiento sancionatorio si Roberto le pegó a Nicolás vamos a hablar que le pegó a Nicolás si Roberto le pegó a Nicolás y yo llamo a Roberto le lo cuido a Roberto no dije que le pegó a Nicolás esto no corresponde puede tener respeto los valores no profesores ¿qué le parece que le pide disculpar a Nicolás? ya bueno le pide disculpas oye Nicolás disculpa nunca más lo deces ya voy a mi hoja de vida y luego a nosotros Roberto en una actitud directa le molesta a Nicolás Nicolás se le sugiere a Roberto la medida de apoyo pedagógico pónganle el nombre la medida de apoyo pedagógico de reparación del daño causado no está ahí una medida de reparación de que presta disculpa Roberto acepta y le pide disculpa lo firma Roberto y lo firma a Nicolás ¿se entiende? y ahí cerré y circula hubo una situación el colegio lo abordó y lo abordó ¿con qué? con una medida de apoyo pedagógico que está en mi reglamento interno si mi reglamento interno esto no existe y yo le digo Roberto disculpa a Nicolás y llega la mamá Roberto después usted obligó a mi hijo a que le me den disculpa y llega la superinpetencia y son tan mi reglamento claro que me voy a meter en problemas porque estoy haciendo que los niños sacan cosas que yo me lo informé a la comunidad de forma previa ¿se entiende? ¿sí? en el colegio de mi hija tengo 30 horas una gran y otra más chica yo tengo claro a lo que se enfrentan y lo que les puede llegar a pasar si cometen una falta pues en ese colegio es un super exagente es un super exigente eso me lo arraso ahí sale la apoderada que llevo no lo arraso entonces yo sé que al tercero arraso todos los que irían al colegio no llegan a arrasar porque yo no quiero tener que ir al colegio cada vez que llegan a arrasar y son exigentes en esa medida entonces yo sé que si no voy al tercero arraso y levantarán al colegio pero me van a pasar llorar por teléfono una vez dos veces tres meses y al final voy a ir al otro colegio ¿se entiende? entonces llego a pasar pero lo sé en forma previa ¿y por qué lo sé en forma previa? porque está en regalamiento interno ¿se entiende? a eso es el enfoque eso lo que tenemos que hacer volviendo a tu punto de hecho tengo ayer nos informaron ayer tuve una reunión por el ¿cuánto rato me queda? ¿cuánto rato me queda? cinco minutos ya un ejemplo y paso a la otra ayer me quedo en un colegio donde sufren un niño fue sorprendido o sea un niño fue sorprendido consumiendo marihuana los papás los petróle los petróle los petróle el niño denunció todos los que vendían marihuana en el colegio primero medio hay cinco niños venden marihuana o sea ese ya es el caso concreto tiene leviés y tipo entonces uno dice ¿qué hago? la venta de droga que es un delito ¿sí? y los niños tienen 14 años están en la edad de responsabilidad penal adolescente entonces ¿qué hacemos? bueno hacemos las dos cosas desde la mirada del interés superior del niño lo primero que el colegio debe hacer es proteger a los niños lo primero es proteger a los niños siempre bajo todo punto de vista si un niño ha drogado al colegio hay colegios que en su reglamento interno ponen si un niño llega bajo los efectos de la cobre de la droga no se le permitirá el ingreso al colegio si ustedes no dejan que un niño drogado enviese al colegio básicamente lo están dejando expuesto a que le pasen cualquier cosa en la piel desde que no lo peguen hasta que la salten o lo que sean si un niño ha drogado al colegio lo primero es protección el niño entre colegios le doy un café lo llevo a la oficina lo protejo y ahora lo toca y después que el niño está protegido y entiendo lo que le pasó y conversó con él y diálogo y sé el contexto sigo el protocolo y bueno usted tiene que denunciar o lo que corresponda a ser entonces yo puedo en este caso aplicar medidas de apoyo pedagógico y además aplicar las sanciones no son excluyentes en el caso de la alianza francesa la subinteresa a partir de eso le dio algo muy importante y es que ustedes tienen una obligación de denunciar los delitos en un rango de 24 horas ¿saben eso? no son 24 horas hábiles son 24 horas si el delito lo supieron el viernes lo tienen hasta el lunes vienen hasta el sábado 24 horas pero la subinteresa ahora es un énfasis y es que son 24 horas no tiene que ser en forma inmediata las 24 horas les dan a ustedes el rango de tiempo de proteger al estudiante pero la subinteresa tiene más teorías que o sea ya vamos con su propia versión después me voy a caer con una perfecta del ejemplo si no estoy diciendo que eso haya ocurrido así pero ellos se vieron a estos niños entonces vendiendo marihuana en el colegio una de las versiones es que llaman a caravillera en forma inmediata para que tomen detenido al niño y se lo lleven eso es bueno en la reprolegio y eso no pasa una de las versiones dice eso lo que dicen la subinteresa ahora es lo siguiente no era necesario haber llamado caravillera en forma inmediata yo veo a los niños vendiendo marihuana tomo mi evidencia que es la que voy a necesitar para los protocolos después los testigos que se yo o la prueba física la evidencia que tenga llego al niño en la oficina si los apoderados le informo a los apoderados los pasos que vamos a seguir le digo al niño con la psicóloga que hable con la psicóloga que veamos si está pasando algo peor que eso o no ese niño quizás está siendo amenazado o está se entiende el niño puede estar en otras circunstancias también y después de eso de que ya el niño le informe a la mamá que informe al niño que tengo mi prueba que está todo calmado y que no se me ha pasado el día todavía hago la denuncia de la vida ¿se entiende? eso fue lo que debió haber ocurrido en las circunstancias no esta sensación de que mi gente ni lo quiere y al tiro aunque lo vengan a tomar desde mí eso lo lleven eso es lo que no hay que hacer ¿se entiende entonces? la medida de los medios pedagógicos no son excluyentes de las sanciones al contrario tienen que ser siempre hechas en forma complementaria un minuto más la otra cosa las sanciones se reflejan bajo un principio jurídico que se llama non visiliem y es que cuando uno comete una falta debe recibir una sanción hay colegio donde el niño entró con marihuana al colegio entonces hoy día lo suspende está suspendido tres días volvió el tercer día y ahora lo vamos a castigar que se vaya a la marca condicional y después al mes siguiente me doy cuenta que en verdad no me dirá así que mejor lo voy a castigar la matrícula bueno ese niño cometió una falta terrible pero cometió una falta y recibió tres sanciones lo suspendieron lo dejaron condicional y lo expulsaron frente a una falta puedo aplicar una sanción pero lo puedo aplicar si quiero todas las medidas de apoyo pedagógico las medidas de apoyo pedagógico no tienen esa restricción ¿por qué? porque son voluntarias entonces yo puedo ser tratado de apoderado puedo aplicar medidas de reparación le puedo decir que haga medidas de servicio a la comunidad lo puedo mandar al curso paralelo puedo mandar a un taller lo puedo llegar a la misma formación le puedo pedir su instituto especialista las puedo hacer todas pero sanción te tengo que elegir solo una y no puedo pasarte ¿cuál es? suspensión de aula de clases me lleva la atención porque está a ambos lados ¿me quedan listo? suspensión de aula tiene que ver con que hay ocasiones donde los apoderados están de acuerdo aunque uno lo suspenda si la suspensión de aula es con el acuerdo del apoderado y del estudiante lo puedo suspender de forma inmediata como una medida de apoyo pedagógico y también lo puedo suspender como una sanción después de un procedimiento de sanción ¿sí? pero hay que perciplicar sí, por ejemplo también nos pasó supongo un niño en Instagram hizo un acto organizó un acto vandálico con una cuenta falsa vamos todos a atacar a la casa de la directora tal guía y el niño bueno finalmente reconoció en ese momento en ese momento el director te propongo que suspendamos a tu hijo no por castigo ahora sino porque si se queda en el colegio hoy día va a ser víctima de bullying de todos sus compañeros nosotros necesitamos calmar el tema este tema está súper elevado lo apoderado está en el whatsapp pero también en las redes sociales necesitamos que el tema se cambie hablar con los gobernados hablar con sus compañeros para y cuando se cambie tres días más y el estudiante vuelva y así preparamos el ambiente en ese caso no es una sanción es una medida de apoyo pedagógico no están apoyando al niño sino una medida de beneficio del estudiante ¿se entiende? ya ¿te acabó el tiso? ¿me tiras una pregunta? sí ¿pero de cuáles medidas hay que denunciar a la señora de dinero y a la infracción que tienen connotación de falta de la ley o podemos no hacer la denuncia? ¿podemos hacer la denuncia? es una obligación legal a denunciar los delitos pero son delitos no sospechas de delitos ya pero por ejemplo corte de marihuana fumar marihuana fumar marihuana no es un delito ¿portarlo? ¿aún cuando usted en el grupo por ejemplo? fumar fumar delito es el delito es el porte pero es así ¿en ese caso se denuncia? sí se denuncia ¿al todo el delito o a quien le importa? al que importa el delito es el porte al que porte o venda a ese lo denuncio los otros están ahí los que me están apurando con el tiempo entonces me queda una denomina que al menos se las quiero mostrar ¿qué es esa? ya entonces dejamos claro que entre mediados y pedidos y sanciones ¿verdad? sí las sanciones tienen que ser llevadas a cabo mediante un procedimiento sancionatorio esta tablita está vigente desde el 1 de abril de este año que fue cuando entró en vigencia la ley de Aula Segura ¿sí? no pueden aplicar ninguna sanción en forma inmediata si el estudiante comete una facta hoy día yo no puedo mandar suspendido mañana como sanción lo puedo mandar suspendido mañana como una medida de gobierno pedagógico pero no como una sanción ¿se entiende? ¿sí? ya para cerrar se dieron cuenta la importancia sobre el aumento interno ¿verdad? sí entonces cualquier cosa que prenda hoy día de todas las barrietas que hay para poder avanzar en su vida en circular la tarea para que se vuelvan válidas y para que ustedes las puedan aplicar tranquilamente que después las dejen en su reglamento interno y que su comunidad educativa sepa que su reglamento interno es el parálogo que los cobija que no pueden hacer cosas distintas a lo que su reglamento interno dice ¿sí? muchas gracias a todos por su asesión gracias 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 por ver el video.